Tenía un sueño, ¿cuál era? Coronarse campeón mundial de la categoría ligero, versión Consejo Mundial de Boxeo. Preparó aquella pelea en la Facultad de Derecho. Lo recuerdo al maestro Víctor Mastronardi tratando de asesorarlo a Aldo Ríos, pero finalmente fue derrota por puntos ante Stevie Johnston. Esto fue el 26 de junio de 1999 en la ciudad de Las Vegas. Así se esfumaba el primer sueño de Aldo Ríos de coronarse campeón mundial de la división ligera. Un Ríos que nunca perdió en la Argentina, que las cinco veces que salió de este país cayó. Una en el 99, la que estamos viendo, otra en el 2001 en Hungría, otra en el 2003 en Reino Unido, en Sudáfrica en el 2006 y en el 2009 en Australia. Me detengo en esa de Hungría, el 16 de junio de 2001. El rival era Arthur Grigorian en Budapest, en Hungría. Y Aldo Ríos perdía nuevamente por puntos en 12 vueltas. Tenía una nueva oportunidad de coronarse campeón del mundo, pero no podía. Se quedaba sin el sueño de quedarse con el título ligero, en este caso, de la Organización Mundial de Boxeo. Aquí lo vemos ante Stevie Johnston aquella noche en Las Vegas. Las tarjetas eran claras, rotundas. 118-110, 117-112, 116-112. Y ahí estaba Aldo Ríos, joven, en plenitud. Siempre ha demostrado estar físicamente apto para los grandes compromisos. De hecho, en 2008, en la consideración de Boxeo de Primera, realizó la mejor pelea del ciclo, venciendo por puntos a Nazareno Ruiz. Esta es la mención, el homenaje que uno le hace a un símbolo del deporte en la provincia de Neuquén, que junto a Bruno Godoy le dieron entidad a la ciudad de Centenario, siendo la capital boxística en esta provincia. Este hombre, el de pantalón blanco, Aldo Ríos, hoy va a ser el protagonista principal de la noche enfrentando al mexicano Saúl Carrió. Emblema de la provincia, ahí está Ríos, el galán, boxeador técnico, virtuoso, fino, de gran técnica, a quien esperamos ver hoy en su plenitud. A los 36 lo marcó nuestro comentarista Charito, siempre se ha cuidado, siempre ha estado pleno físicamente, ojalá que no sea la excepción. Muy bien, hacemos una pequeña pausa y ya se viene la acción con Aldo Ríos y el mexicano de Ciudad Neza, Saúl Carrió.